Cuánta gente hay en el mundo, gente extraña y sin valor Que parecen infelices, va a saberlo solo Dios Yo conocí un caminante que marchaba rumbo al sol Con su gaba en el hombro, su sombrero y un bastón Del mundo él era dueño y jamás sintió rencor Él platicaba al silencio y a la luna dio su amor Y a la luna dio su amor Una noche entre la lluvia, por fin Pedro comprendió Que jamás en esta vida vería dónde duerme el sol Al despertar la mañana, la gente se sorprendió Parecía dormido el hombre, mas la muerte lo alcanzó Y del mundo él era dueño y jamás sintió rencor Él platicaba al silencio y a la luna dio su amor Y a la luna dio su amor Él platicaba al silencio y a la luna dio su amor